En la capital guanajuatense, las autoridades dieron detalles del avance que ha tenido el programa Cocina Solidaria Permanente del DIF Municipal, cuyo fin explicaron es ser un apoyo para las familias más vulnerables. Durante el primer semestre del año en curso, comunicaron que se sirvieron 4.700 raciones de alimentos, por lo que incluso se ha calificado dicho programa como uno de los más importantes. Es uno de los programas que tenemos para garantizar la seguridad alimentaria de las familias guanajuatenses para asegurarnos que todas y todos tengan un plato de comida rica y nutritiva sobre la mesa, declaró la presidenta del DIF Municipal, Samantha Smith. La ya mencionada añadió que en el mismo periodo de tiempo se ha logrado atender a más de 2.000 familias capitalinas a través de la Estrategia Social Guanajuato con Sentido en el Eje de Trabajo Guanajuato con Sabor. Dicho lo anterior, se externó la invitación a las y los guanajuatenses a que sigan realizando sus donativos a la cocinaria solidaria permanente. La cocina solidaria se encuentra en el Centro de Convivencias El Encino y sirve alimentos preparados de lunes a viernes entre las 12 y 14 horas a las personas que lo requieran. Se les permite acudir con tres contenedores que tengan tapas, en los que se sirven los alimentos para llevar. Informo para Canal 13 Camila Islas.